Verga Ok chicos Vamos a volver al Rompa and Friends Quiero mostrarles en que fue lo ultimo Que nos quedamos Quiero mostrarnos en que fue Lo ultimo que nos quedamos Quiero mostrarles Que fue lo ultimo que nos quedamos Este fue lo ultimo Lo ultimo que aparecio en el stream pasado Vuelvemos Cortar para cerrar Se van Otra vez El ultimo choque Del John Chaser Operación Salva Duckworth Arriesgaria su propia vida por la ciudad No hay esperanza Tu pierdes Pato Y cuando Operación De la muerte Pasa Esto Que chingados Que chingados Ok Hagamos una pequeña recapitulación Ah No Ya Ah Hagamos una pequeña recapitulación Se murió Se murió A la verga Oswald Durante el caso Descubrimos Que lo mas probable es que Donald Haya ido Intentar matar A la mente maestra Y que todo el plan Lo hizo Oswald Para matar a la mente maestra Y Al final Salió Donald Salió que era inocente Entonces Todos fueron castigados Pero Todo se quedó Ahí O sea Ya no te dijeron Absolutamente nada mas Ni verga Si se murió Ok Así que chicos Vamos a continuar Está hecho Ah Bien Güey No mames Necesitas dormir Güey Gachet Necesitas dormir Está Hecho Los mande A lo mas lejos De lo que pude Estas bien Morgana Estas Estas bien Morgana Si Si estoy bien Si estoy cansada Que tal Que tal Lejos los mandaste Oswald y yo Ese Castillo Castillo Fantasilandia Está demasiado Está demasiado Lejos Estas bien Estas bien Yo sabía Que debía Checar Todo No te culpes A ti misma No quiero No creo Que quisiera Que lo averiguáramos Morgana tiene Poderes mágicos Los teletransportos El último minuto Que padre Que la gente De la Osea De los Intermissions Osea De las Intermisiones Osea De los Pausas Es relevante Para la Traba Principal Tan tarde Oh Diablos No crees Que alguien Se haya Lastimado No es así Morgana ¿Sabes Lo que pasó? Sé tanto Como puedo Oh Max Lo siento Mucho ¿Lo Sientes? ¿De qué Estás? Morgana ¿Qué pasó? Morgana Miró a Max Cuando estaba Muy cansada Nunca la había Visto Tan cansada Ah Bueno Música Morgana Se levantó Pero Ella le costó Mucho trabajo Levantarse Tuvo que Estar ayudada Por Max Y Hortensia Algo parece Raro En ella Pero Realmente Quiero decir Algo Realmente Raro Hortensia Se puso A un lado Y se movió Un poco más cerca Para que Pudiera Escuchar Tú Encontraste Algo ¿No es así? Pues Antes Esas cosas Es peor 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 de lo que Pensé Es Morgana Dudo Entonces Se sintió Verga Es que se murió El papá De Goofy Se murió Uno de los mejores Amigos De Gadget Wey El esposo De Hortensia Del compañero De Morgana O sea Wey O sea ¿Qué más ¿Qué más encontraste? Hortensia Hortensia Sé que esto fue demasiado Pero Sí Estoy tratando De sacarlo ¿Qué más Encontraste? Encontré Encontré Estas cosas Que Eras que tú Me hablaste ¿Dónde? ¿El mismo lugar? ¿Les dejé caer ahí? Yo creo que es un Sótano ¿Crees que eso ayudará? Ay No tengo idea Solo espero que Mickey Lo sucede De manera correcta ¿De qué están hablando? Nada Max Ok ¿Cuándo vamos a ir? ¿Ir? Para el castillo Necesitamos ayudar ¿Verdad? Necesitamos El castillo Está demasiado lejos De aquí Nos llevará bastante Tiempo De llegar Desde aquí Hasta allá Yo puedo llevar Morgana Morgana Se resbaló Antes de volverse A caer Hortensia La agarró Y Frunció el ceño No de esta manera Pero Hortensia La ungebat Está dentro ¿Qué relación Tienen? Morgana Y Lounge Bat Ant Ah Ok 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 O sea La ungebat Y Morgana Tienen algo Ok 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 Comprendo 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 Oh bueno Oh no Trae algo Con este Pero pues Lo acompañaste De Ok 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 Este no es Ok Ya te di Trae algo Con launchpad O sea Trae algo Si es Morgana Me acuerdo Como de persona Sí Y tú ya te dredaste Suficiente Hortensia Tomó a Morgana Y la dejó recostar Yo suspiré Quería ser Quería ser capaz De ayudar más Pero No había mucho Que poder hacer No hasta que termine Este artefacto O tal vez Una computadora Una computadora Tiene más sentido Ah Cool Voy otra vez A la caja Tal vez Olvidé Algunas piezas Escondigé Dentro de la caja Max Se arrodilló Enfrente de mí Y trató De mover Algunas piezas Sobrantes Que eran Demasiado Grandes Para mí ¿Crees que Morgana Está escondiendo Algo de mí? Probablemente Debe haber Una razón Por la que Morgana Le dijo Quienes son Ellos ¿Tú crees? Que algo le pasó A mi papá Ay, Max Poli, Max Dios, Max Ni siquiera Espero que no Max suspiró Eh Y levantó Y levantó algo Él Me sañó Un poco Ey, estas son las cosas De las que ¿Tú estabas preocupada No tener? ¿Cómo se llamaban? Yo solo estaba esperando Por un hard drive Un hard drive Eh, un disco duero Max Tiene los ojos De un genio Gracias Estoy feliz De poder ayudar Me apuré hacia la computadora Max Este, estaba Pulsando las cosas Del hard drive Palado mío Era uno pequeño Que apenas Cabía perfectamente Max Me miró Instalarlo Y mis manos Eh, temblaron Con Con emoción ¿Qué es lo que vas a hacer Con esto? Con suerte Puedo usar Como una Puedo Prenderme En cualquier computadora De cierto rango Ah Realmente Eso es muy genial Sí Yo creo que es un poco genial Ay Se desorrojo Se desorrojo Que es la mosca Qué cosa más linda Ay ¿Quién diría Que la película Se la coge una mosca? Tomó algo de tiempo Pero la computadora Fue capaz De prender Después de Unos toques finales Ok Veamos aquí adentro Debería estar funcionando Oh Bol 78.93 En línea Continuando reportes De archivo Si o no ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? ¿Eh? Este disco duro Debería pertenecer A estos robots Todavía tiene data Bueno ¿Ahora qué? Podría limpiar el hard drive O Bueno Vamos a investigar Todo esto completo Eso creo Cargando Tres señales de vida Encontradas en Nostown Una señal de vida Encontrada En Duckburg Señales registradas Señal registrada Inservible Cave Suset En la costa de Suset Tragedia En Duckburg En esta parte encontrada Abandono En Oustown Gracias Victoria Guerreros de la Esperanza En la calle En la calle Mala En enviar reporte ¿Eh? Eh Señales de vida ¿Qué es lo que significa? Ah Yo creo que esos lugares Están abandonados ¿Vacíos? ¿Qué pasó con mi casa? Cierto Cierto Mars dijo que era De Spooner Bill ¿Qué son esas cosas Como perdidas? Something The bots are used ¿Sabes? Son unos lugares Que los robots Están hechos Para Pensándolo ¿Dónde se dijo Que los Guerrero de la Esperanza Estaban Los Los que Lastimaron A Huey No estoy Entendiendo Esto Podría Ser Podría Ser Las cosas Peor Espera No Espera No 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 Trato ¿Qué es eso? Un menú Bueno Eso creo Reportes Guía Contacto Me pregunto ¿Qué es esto? Reportes Modelos 76.32 Y 94.53 Están requeridos para encontrar A las designadas y reportar después Las formas de vías descubiertas ¿Van a reportar a ese chico? ¿Van a reportar a ese chico? Del que Hortensia habló, ¿verdad? Ah, está reportando al chico Del que habló Hortensia El que causó todo esto Es lo único que puedo pensar Castillo 6.8.20 Son más reportes de De bulos ¿Qué significa El del castillo? Ah, no lo sé ¿Tú crees que es algo importante? Tal vez ¿Qué son Diarios de Días? Vamos a verlo Oh, de los días Que han pasado Bueno, tal vez Tenemos por el principio Ok, veamos el uno Oh Toda la información completa Perdóname la demora No te preocupes Mi bebé hermosa ¿Qué era su resumen De lo que ha pasado? Ok Peter Pete O sea, todo lo que ha pasado ¿Participantes? ¿Quiénes son estas personas? Pato Donald, Drake Mallard Chip y Dale Eso es No, no entiendo Yo no Goofy Goof Papá Acabo de cavar mi tumba ¿Sí? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué acabas de cavar tu tumba? Ok En resumen Mataron a Oswald Al conejo ¿Por qué te hiciste eso? ¿Por qué te hiciste eso? Ok Matente tomando mucha agua De hecho no es mala idea Igual en la noche Ok Mataron al conejo Oswald Porque el conejo hizo un plan Para matar a la mente maestra O sea Que casi le funciona Se cree que Donald fue el que fue a buscarlo Pero la gente votó por Donald Y luego descubrieron que no había sido Donald Que Donald fue inocente Por ende El que lo había matado Visualmente maestra Y asesinaron a todos los demás Pero en el último momento Antes de morir Ah Y que Mickey tiene el talento De Oswald Que Oswald tenía el talento anterior de Mickey O sea De con el talento del entretenedor definitivo Era el talento antes de Oswald Pero como Oswald fue desechado Lo tomó Mickey Mouse Entonces básicamente le robó el talento Y que al principio Oswald trató de matar a Mickey En el primer capítulo O sea que Mickey no se puso pedo en el primer capítulo Sino que lo enverenó Oswald Este Y resulta que no era Que Donald fue inocente Era inocente Así que intentaron matar a todos los demás Pero Los de acá Morgana que tiene poderes mágicos Logró salvarlos a todos Más teletransportándolos a otro lado Ahorita ellos acaban de encontrar Un disco duro Que tiene toda la información De todos los demás O sea de todo lo que ha pasado Este O sea tiene información de todo lo que ha pasado No te dicen que ha pasado exactamente Se supone que los teletransportaron Papá Y ahorita encontraron toda la información De lo que se está pasando Dentro del castillo Espera Ese Ese es tu papá Sí Sigue bajando ¿Estás seguro? Tia Jet Puede siendo que pasó mi papá Y ¿Dónde están nuestros amigos? Realmente vamos a dejar pasar esta oportunidad No 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 lo vamos a hacer Seguimos bajando pero Eso se supone que pase No, no lo sé No, no lo sé Es el blanco otra vez La La rompimos No lo sé Conexión establecida Conexión completa Espera ¿A qué se está conectando? Eh, el juego está conectado Está tipeando Hola a todos Qué sorpresa Oh La mente maestra nos alcanzó Hola, qué sorpresa ¿Alguien nos acaba de mandar un mensaje? ¿Alguien nos acaba de mandar un mensaje? Bueno, eso creo ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ah, ah Traté de escribir pero Las palabras aparecieron hasta el final ¿Hola? Precioso Excelente Déjame adivinar Tú eres La señorita Hageridge, ¿no? ¿Él sabe quién soy? Ah, señor Goof Max, quise decir No tu padre ¿Y conoces a Max? No estoy segura Tal vez son amigos que encontraron Amigos de Hortensia No lo creo ¡No, joder! Ok, ya no Bueno, me parece bien Prefiero que se queden Quedados completamente en silencio Que una audiencia Aparte Un poco de aplausos Disculpa ¿Cómo es que nos conoces? Puedes decir que soy Un amigo del padre de Max Y ustedes dos Y sus dos compañeros O actualmente Tal vez nunca tuvimos la oportunidad De presentarlos Pero Sé mucho de ellos Sube sentimiento muy mal O sea De revoltura en el estómago Max no puede ver La pantalla bien Pero Ese video Con preocupación también ¿Paras de escribir? Déjame adivinar ¿Cómo sabes quién son? Ah Bueno Es una dificultad Para Ejecutar Escribiste la letra Escribiste las palabras Que jejejeje No te burles de mí Redor Si Si no Te voy a mostrar Todos los inexplicables Horrores De los que soy capaz De originar Crucero Crucero Gadget No me gusta eso No me gusta Algo está mal ¿Quién eres? ¿Quién soy? Ay Pequeñita Soy el mayor villano Que jamás ha existido ¿Quién supone que está hablando? Quiero pensar que es la mente maestra Quiero pensar que es la mente maestra Soy el chico malo de esta historia El que se va a asegurar Si ustedes no vuelven a ver a los que están buscando ver de nuevo No entiendo Gadget ¿No crees que? ¿Este es el chico del que Hortensia nos hablaba? Si Creo que tiene razón Iba a volver a escribir Pero Él me volvió a derrotar Tristemente Parece que Tengo que parar la conversación Espera Tengo muchas preguntas Que necesitas responder Necesidad No tengo necesidad de nada Pero no me has dicho quién eres Yo estaba asumiendo que Hortensia te hubiera dicho para vos ahora De pachacho Pero No conocí mi nombre ¿No es así? Bueno No No importa ahora mismo Yo no creo que lo vamos a volver a encontrar De nuevo Para saber solo una cosa Soy la mejor versión ¡Seres un poco loco! Ah Soy una mejora De un cobarde Ok ¡Seres loco! Además Por supuesto Pero la locura Es lo que lleva A un genio O querido Niño Soy un genio Ok Nadie sabe la referencia Al señor pelo No No Estoy actuando No No Porque me gusta mucho hacer esa risa Que es como que O sea O sea que te siguen riendo Pero que ya no tienes aire para ver Somos 6 de 16 Ya sé Güey ¿Sabes cuál es la definición de locura? Me encanta este speech de Este de Bas Montenegro De Far Cry Te recuerdas hacer La misma cosa Un millón de veces Y esperar Que siempre sea el mismo resultado Muchos piensan que yo estoy ¡Loco! Pero No es así No es así Es muy buen speech Es una de mis speech favoritas de todo videojuego Es muy muy buena speech Muy buena speech Los Far Cry son de los que Como no puedo jugar en el canal Lo malo es que son larguísimos Son larguísimos Y pues ahorita tengo dos series enormes Que son Yakuza y Oron Mickey Mouse Ok Sigue vivo Bien Oh Mi cabeza ¿Qué he pasado? Lo último que recuerdo Fue Pete ¡Mickey! ¿Ah? ¡Mickey! ¿Estás bien? Minnie Minnie salió corriendo Y me abrazó Este A pesar de que no tenía idea De lo que estaba pasando Yo la abracé de regreso ¡Bien! Sigan vivos Espera Sentía algo húmedo en mi hombro ¡Oh, God! ¡Oh, diablos! Minnie ¡Está sangrando! ¡Estoy Sangrando Todo esto ¡Sangrando! ¡Oh! Eso es cierto ¿Qué pasó? Pensé que íbamos a ser ejecutados Normalmente cuando Oshoku no termina otra habitación Y siempre que lo termino Normalmente Normalmente tiene un hoyo dentro ¡Oh, Launchpad! Él está ¡Oh! ¡Diablo! ¡Dos buffets! ¡Ah! Yo también Me encanta For Cry Es una de mis juegos favoritos ¡Hola chicos! ¿Cómo se encuentran? ¡Oh Dios! ¡Lunfet! ¡Ah! ¡Algo está! ¡Algo está mal! ¡Lunchpad! Tocó la cadávera Tocó la cadávera en su cara ¡Oh! ¡Cierto! Me golpeé la cabeza Con el Con el Avión Cuando choqué Contra el piso No se preocupen Eso pasa mucho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Déjame ayudarte! Me tocó su Su moño Y empezó Y empezó a limpiar La cabeza De Launchpad No se ve tan lastimado Lo que es raro Considerando la sangre Mis Mis Dicen que tengo Un Un cráneo Muy duro No creo que era Lo que significaba Lo que quería referirse Con eso El EP Me tomó Otro de sus Moños De su Bolacillo Y segurando El cabello Del rabillo De mi ojo Podía Podía Jurar Que alcancé A ver Un flash De luz Realmente Vi Realmente Acababa de ver Una luz muy brillante De la que talía ¡Chip! ¡Homers! ¿Estás bien? Tiene cabezadura Básicamente La respiración De chip Se calmó Y él asintió ¡Demonios! Es bastante bueno Tener a ir otra vez ¿Qué diablos pasó? ¿Esto es parte de la ejecución? No lo creo No hay nada Aquí no puede lastimarnos Bueno Los ataúdes Son Preocupantes Etenerson Hay una línea De ataúdes Alrededor Hay 15 Total Pero solamente 9 Tienen Los estos cerrados Esperen ¿Dónde está Don Alifer? ¡Oh! ¡Ay! Está en su traje ¡Cuac! ¡Ferr! ¡Los encontré! ¡Je! ¡Ay! ¡Cariño! ¡Eso es los dos bien! ¡Sólo! ¡Asustado! ¡Pelton! Don Alifer se apuró Y ayuda a Pelton A levantarse ¡Estás herido Tu pequeño amigo! No 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 tan herido Como Yo creí que lo estaría Damos segundos Esto fue demasiado Le di mi mano a Donald Y la tomó Prácticamente Prácticamente Eh Es que es como Él se quitó su sombrero Y volvió a toser A toser Oh Lo siento Don Yo Lo siento por pensar Que tú hiciste eso Yo Mi Miki Casi muero Se veíte segundos Damos segundos ¿Puedes? Oh Cierto Penton Ah ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene tu? ¿Qué está haciendo tu traje? ¿Lores es el que se detengan? No De ninguna manera El Traje está algo roto Creo que Esa es la ironía De mi ejecución Hablando de Bladder 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 Tom Gruñó Y después De un poco de trabajo Logró salir Desde el Desde el cuello Oh No, pero no pensaría Que esas cosas Podrían aguantar Mucho más No creo que sea El traje real Solamente una réplica Barata Las marcas No están las marcas De adentro del traje Del Dr. Kirlus Pero Espera Ustedes no saben Qué fue lo que Locacionó esto Ni idea Ni siquiera sabemos Dónde estamos Esto parece un tipo De morgue Antes de que pudiera Hablar algo más Una Una voz Se escuchó desde el Del altavoz En la pared Ah Ah ¿Ustedes mierda murieron? ¿Están vivos? La cámara muestra Seis idiotas Dando vueltas En el Sótano Así que Miren que Ustedes están vivos Donald Se limpió El agua En su cara Y Apuntó un dedo En medio Al Al techo Uff Alguien está Enojando ¿Qué fue lo que hice? Aparte de ayudar A acusarte De asesinato Y tratar de ejecutar De a ti Y a tus amigos Pero ¿Tú Detuviste las ejecuciones? Como si pudiera Como si quisiera Ustedes son los más feos De todos Y tengo la Ah El infortunio De quedar De Paran mis ojos En ellos No podía esperar Para que el Siempre los matara No Parece que Alguien Alguien de afuera Hizo una interferencia Debimos haber esperado Que algunos De esos chicos Estuvieran haciendo Un res O no pudieran Hacer el trabajo Completo Allá afuera ¿Ahora qué? ¿Solamente Vas a matarnos? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bien! El jefe dice que no Aburrido Él quiere que ustedes suban Y hacer otra vez El juicio Y cuando la vuelvan A cagar Ahora sí Los va a matar ¿No quieres decir Sí La cagamos? Yo tengo la certeza Que ustedes son más tontos Que un saco de rocas De cualquier manera Vuelvan a subir De hecho ¿Cómo subimos? ¡Ay! ¡Las putas escaleras! ¡Micky! ¡Oh! Logramos subir las escaleras Dejar el sótano Y dejar Sus contenidos Atrás Mientras íbamos Vi algo En el rabío De mi ojo Algo Brillante Algo familiar Realmente No es importante Espera Así que el sótano Está debajo De la sala principal Hemos estado Por encima De una morgue Todo este tiempo Esencialmente Ah, pero ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo me aseguré Que ustedes no salieran corriendo No tienen ningún lugar ahí Pero, pues bueno Ya saben Me encrispé la sec Y vuelvo a ver Ah, chicos Ah, ¿qué le pasó a la puerta? Eh, ¿pero qué ca... Tranquilo Solamente la cubrí Ah, ¿la cubriste? ¿La cubriste? Por supuesto El castillo puede O no estar Lentamente Derritiéndose A causa del tíner Tener que ir afuera Así ha sido Desde el día uno No es gran cosa De cualquier manera Si no les molesta Pueden seguirme ¿Qué quieres decir con tíner? ¿De qué mierda es el tíner? Es una sustancia Que borra la pintura También puede borrar Personas y objetos Miki ¿Cómo sabes eso? ¿Oh? Espera ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Para poder por favor seguirme? Me estoy cansando de eso ¿Y ni siquiera puedo cansarme? Bueno, Paul caminó a través de las puertas De la... De... De la... Del juicio Intercambiamos unas miradas Vamos a hacer esto Parece que tenemos que hacerlo No tenemos opinión sobre esto ¿Verdad? ¿Cuál? Mi... Mi... ¿Qué piensan ustedes? Mirá, Miki Después de todo lo que habíamos pasado Realmente Nos íbamos a retirar ahora Es probable que este es el último capítulo, chicos Es probable que este es el último capítulo Mirá, Miki Si hay una forma en la que podemos irnos ahora ¿Qué otras opciones tenemos? ¡Oh! Es probable que este es el último capítulo Verde de esperanza Verde de esperanza, papá Hemos atravesado cinco casos Perdemos a diez de nuestros amigos Cada segundo en este palacio fue tortura No siquiera sabíamos Si... Si, sí o no Íbamos a despertar el siguiente mañana Si íbamos a encontrar un cuerpo De alguien de los que nos preocupábamos ¡Oh! ¡Oh! Si la cagamos una vez más La cagamos una vez más Pero tenemos la oportunidad de arreglarlo Al menos al final Podemos dar a nuestros amigos perdidos La esperanza de un nuevo mañana Podemos parar esto De una vez por todas No importa qué No estamos solos Hemos perdido a muchos Pero seis de nosotros Habremos sobrevivido a esto Vamos a darle un fin a esto ¡Juntos! Y tener nuestro final ¡Feliz! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Ah, es cierto Sí, decía seis Ahora quedan seis Y diez son muertos Sí, básicamente A ver, chicos Voy a tomar un pequeño break Voy a traer mi agua Y voy a pasar rápido al baño No tardo absolutamente nada Voy a pasar rápido al baño No sé por qué No sé por qué No importa cómo probar No sé por qué ¿De qué? ¿Debermela? ¿De lo mismo? Ya, ya, ya Ya volví, ya volví Este lugar parece que nunca se vuelve viejo ¿Lo extrañaron? Estoy más seguro que el infierno ¿Qué no? ¿Qué es lo que quieres que hagamos aquí? De todos modos Tú nos mandas a ejecutar Antes Como dije Como dije antes El jefe específicamente Pidió un rejuicio Y usted es tan justo Justamente saben Que él es el que mató Al 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 Idiota De las dos El orejón Idiota El orejón idiota Que trató de atraparlo En el primer lugar Honestamente ¿Quién es una historia de una rompa? De hecho Tiene un punto Tiene un buen punto Ha logrado salirse adelante con esto Tiene un buen punto Tiene un buen punto Creo que no hay una sola historia de la garropa Donde alguien haya planeado Matar a la mente La verdad es donde haya salido bien O sea Que siempre que se planea algo así Termina muerta la persona ¿Y cuál es el punto de rejuicio? ¿Sí? También ya sabemos Quién es la Que es la mente maestra A menos de que no sé la meta De este juicio Estoy pensando lo mismo Sabemos que la Que la mente maestra Fue la Fue la Fue la Pero No sabemos Quién es la mente maestra ¡Bingo! ¿Cómo pueden votar Por alguien En el que No conocen? ¡Verga! La buena es que no son tantos Capítulos Que llevo Ahí está Yo creo que es bastante claro Pero Aparte El caso que ustedes planearon No es como realmente salió adelante Especialmente Si ustedes decidieron Que el asesino Era el pato El caso de la mente maestra Recae en un dato específico Del caso del asesinato Averíguenlo Y pueden votar Esa es la primera parte Primera parte ¿Hay más de eso? Por supuesto No se preocupen Estarán bien Genial Así que tenemos que empezar Con esto ¿No es así? Cierto Yo sé cómo Yo fui acusado Vamos a vigor Cómo Cierto No creo que haya sido una conciencia De ese acusamiento Quiero decir ¿Cómo? ¿Cómo lo dices? Bueno Sigo pesado Sobre las marionetas Mi ejecución Mi ejecución Parecía que iba a terminar De la forma En la que mi En la que mi Muñeco predijo Cierto Puedes ver que a mí Que tiene una herida Que tiene Que se parece mucho A la que su marioneta Oh Cierto La tengo ¿Ustedes creen Que esto fue planeado? Parece Si los muñecos Predicen nuestras muertes Entonces Entonces El Entonces El Quillo Decía Si Iba a ser La persona Perfecta Para acusar No fue algo Que planeó En su momento Sí Pero No No estoy Entendiendo Yo Sí La nota Decía Que él temía La Al Vengador Definitivo Bueno Esperanza Definitiva Así que No tiene Nada que ver Talmente Todavía Y a ti Mi mejor Apuesta Es que La meta Maestra Quería A poner A esta Persona En la El Mayor La persona Que más Odía En el Mayor El Mayor Infierno Posible En el Proceso El Mayor Infierno Posible En el Proceso Supongo Pero ¿Por qué La mente Maestra Quería que Esto Acabara Tan Rápido Es Un Buen Punto Ahora Hay Seis De Nosotros Si Solamente Continuaba Si Tenía A menos Tres Casos Más No Es Como Que Se Quiera Pensar En Eso Pero Él Tiene razón ¿Qué es lo que hubiera creído que eso acabara tan rápido? Ah Lo tengo Espera ¿Qué es lo que está diciendo Monobolv antes? Si Que Este Este Lugar Parece Que Se Está Cayendo A Pedazos Ha Puede Ser El Castillo Está Cayendo Desde Que El Jefe Llegará Por Sus Manos Yo Sé Sus Gran Blis Apenas Terminó Ese Lugar De Cualquier Manera Es Posible Que La Maestra Comitió El Asesinato Con La Intención De Terminar El Juego De Muerte Temprano Eso se ajusta Hacia este lugar A este punto De destruirse Apurearse Con esto Es la mejor Forma De matarnos A todos Esperen Yo pensé Que El Asesino De Oswald Fue Fue Truqueado O al menos Esa persona No planeó Hacerlo Perdón Los Mejos Estaban Ahí De Ellos Mijos Si Bueno Si Pero Esto Fue Cuando Empezamos Nosotros Podemos Sacar Esa teoría De por La Ventana Cierto Si Te Ven Al Final Del Juego De La Muerte La Mente Maestra Probablemente Haya Peñado Esto Y Echa Los Muñecos La Prueben Debe Haberse Una Forma Para Unicar Como Vamos A ver Después De 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 Que Una Una Acción Del Momento Cierto Y Por Lo Que Sabemos Las Las Pistas Por Las Que Podemos Ir No es Como Tendríamos Una Investigación Cierto No Nos Podemos Regresar Nuestros Papos Nuestros Pasos ¿Qué Es Lo Que Solíamos Incriminar A Donald Los Los Nudos Son Una Grande Usar Usar Nudos De marinero Para Acusarme Eso Fue Bastante Listo Realmente Sigue Siendo Sigue Siendo Un Idiota Pero Uno Un Poco Más Listo Ah También Fue La La Barra El Cuchillo Y Eso Es Todo Diablos Este Caso Es 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 Super Complicado Entonces Creo Que Solamente Tenemos Que Tratar Y Adivinar No Puedes Recordar Partes De la Investigación Perdimos Algo Sobre Ello No Es Así Olvidarnos De Algo Olvidar Algo Del Cuerpo Que Hayamos Olvidado Lo Tengo Monobol Hay alguna Forma De Ver Una Fotografía Del Cuerpo Dos Walt Seguro Se Preciente ¿Qué es lo Que Estamos Buscando Evidencia Que Perdimos Miren Sus Manos Hay Sangre Debajo De Sus Garras Oh Oh Querido Tienes Razón Espera No Había Había Machos De Pelea En la Habitación De Marietas No Había No Había Signos De Pelea En la Habitación Ya Sé La Habitación De Marietas Porque Este No Fue El Lugar Donde El Asesinato Tomó Lugar Una Última Cosa Quiero Mostrar Su Oreja Derecha Una Marca De Sangre Eso Puede Venir De La Arilla De La Cabeza No Creo Que Quiere Decir Que Es Una Marca De Sangre Solamente Una Marca De Mano Una Mano Una Marca De Mano Eso No Parece Correcto Bueno La De Asesinato Y sus Y sus Huellas Pero Serían Para Probarlo Oswald No Fue Asesinato En La Habitación De Muñeco Sino Que Fue Asesinato En La Biblioteca Y El Asesino Lo Arrastró Por En El Escenario Oh La Librería Pero No Mickey y Minnie Estaban En La Librería La Librería Que Evidencia Apunta A Eso Que Bueno Que Bueno Que Bueno Que Bueno Ahora Mickey Minnie Están Todas 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 El Este Mini Mini Mickey Han Tomado Para El Papel Protagónico Pero Se Lo Han I Dividiéndose De repente Mickey De repente Es Mickey Y Ahora Están Los Dos Que Que Bien Que Bien Había sangre Fuera Libería No Es Así No Me lleva A la Verga A ver Aquí Está Debe haber Una razón Para el Imperial Libería Mientras Estamos Investigando Así Que Podría Haber La sangre Todavía Ahí La sangre Podría Simplemente Pasarse De la Puerta De la Puerta Del Piso A la De De la Puerta Hacia El Piso Espera Espera No Hay Forma Literalmente De Probar Eso A menos Que Bonovol Quería Que Fuéramos De La Sala De Judicial Y Tomar Pudiéramos Ir Dentro De Libería Y Eso No Eso Solamente Es 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 Disculación Bueno Tal vez No Seamos Capaces De Ir A Librería Pero Monovol Nos mostró Una foto De Oswald Penton Volvió 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 A ver Monovol Si tu jefe Quiere Que Solamos Esto Tenemos Que Mostrar Una Foto A Librería Puedes Por Favor Ok Solo Esta Vez Ok Idiotas Las Las Patallas Cambiaron La Imagen De Y Mi Estómago A La Verga No Te Pases De Verga Y Ni siquiera Es rosada O Esta Es roja A La Madre Jesús Ok Yo Creo Que Tenía Razón Mini Verga Pues Resulta Que Al parecer Están Diciendo Que Lo Más Prueba Es Que No Lo Haya Matado En La Sale De Marieta Sino Que En La Librería Bueno Ahora Sabemos Donde Fue La Escena Del Crimen Realmente Fue Un Gran Batalla El Rompieron La Pared De Que De Que Estás Hablando Oh Mierda La Pared Esta Abierta Como Diablos Es Como Una Puerta Tal Tal Vez Tu Tienes Razón Mini Tal Vez Es El Pasaje Secreto O Tal Vez Algo Completamente Eso Explica Muchas Cosas La Silla Se Tomó La Paz De La Ibería Una Pelea Y La Mente Maestra Arrastró Oswald A la Sala De Marinetas Para Colgarlo ¿Él Tuvo Tiempo Para Hacer Todo Eso Si El Aserato Tomó Un lugar En Donde Nosotros Pensamos Que Es Entonces Si Mickey Y Minnie Estaban Dormidos En La Habitación De Star Chip Y Donald Estaban En Esos Dormitorios Y Long Paddy Y Yo Estamos En La Sala De Medicina No Eso Lo Hice No Creo Que Nadie Haya Muerto En In Hice Dormitorios La Mente Maestra Debió Haber Corrido No Se Habría Encontrado Con Nen Estaba Colocando Sus Muñecos Todavía Estamos Encontrando Las Pasas Para Muchas Cosas Ahora Si ¿Por qué Oswald Él Estaba Metiéndose Con Cosas Con Las Que No Debía Y Planeando La Muerte Del Chico No Sé Si Sirva De Ayuda Pero Yo Creo Oswald Se Había Da Cuenta De Algo Oh Ok 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 Era De Este Tipo Creo que Tienes Razón El Plan Eh El Plan No hubiera Funcionado En cualquiera De Nosotros Si Si Él Estaba Pleando Eso Entonces Oswald Trató Claramente Los Planes De Oswald Realmente No Lo Asustaban Yo Creo Que Oswald Encontró Algo Sobre Él De 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 Estoy Seguro Que Lo Hizo Hace Unos Días No Lo Puedo Creer Ah Extraño Oswald Es la Voz Más Normal De Todo El Juego Pero Pero Por Por Lo Más Era Obvio Que No Iba A durar Mucho Non De Oswald ¿Qué Donald dijo que él no se encontraba aquí Ah, Mickey Oswald se paró sobre un pedazo de piso Y me dio una sonrisa nerviosa ¿Qué diablos? Estás bien Las luces se fueron de nuevo Ellos se fueron, ni siquiera me di cuenta Espera, ¿tú no crees? Ahora lo entiendo Bueno, ¿alguien realmente? No, ¿realmente no? ¿Alguien podía explicármelo, por favor? El sótano está localizado Bajo el piso principal Oh, encontró el sótano Es por eso Eso fue lo que encontró Oswald, el sótano ¿Qué? Eso sería un gran secreto ¿Por qué? Ok, ¿pero quién? Ah Encontró algo muy peligroso Porque se encontró el sótano En el sótano está la morgue Eso quiere decir De que si revisaba los cuerpos Se podía dar cuenta Que uno de los que están muertos Realmente no lo está Es Danganronpa 1 Otra vez Pero me anda haciendo pucheros No, no, no fue puchero Fue más como de que ¡No mames! Fue como de que De que Ah, Danganronpa 1 Fue más como que Yo di Como que di con la revelación Antes de que el juego Me la diga El lugar está prácticamente vacío Pasamos No pasamos mucho tiempo ahí Encontramos muchas cosas extrañas Cierto Como Esas luces Lo que sea que estuviera ahí Debe ser lo suficiente Para que la puente maestra Decidiera ir a Contra Oswald Así que necesito de alguien Del que pudiera Que pudiera escupir información Y matar al resto de nosotros En el proceso Debo Debo dársela esta vez Fue bastante Fue una forma bastante productiva De sacar a tus enemigos Lo que sea que estuviera ahí Debería ser demasiado serio Aún así Ah No es como sonar Es que es simple Afuera están los Afuera En el sótano Están los ataúdes Que Es importante Que la mente maestra Le podría molestar Si encuentran los ataúdes Que hay en los ataúdes Los cuerpos ¿No? Si Oswald encuentra los ataúdes Y encuentra que un cuerpo No está en su lugar Quiere decir que alguien No murió Solamente fingió su muerte Y creo saber quién fue Creo que ya sé quién fue Punto Punto pelota Ya sé qué fue Pero De los dos de nosotros Creo que yo sé más Que Oswald Matarme era Lógicamente Tenía más sentido Yo no llamaría eso Este Egocéntrico Pero tienes un raro más pequeño Que el que Jairo tenía Si tú no sabías nada Entonces Bueno Bueno Él escuchó La voz De la mente maestra No Es cierto ¿Cómo te diste cuenta Fenton? Sí Ah La habitación Me mostraba un video De él hablando Con la mente maestra ¿Viste a la mente maestra? Algo así Él estaba fuera de foco Podía ver al Dr. Girlos Podía escucharlo aún así Piensa en las muertes ¿Cuál es la más rara? Ahí está Punto pelota ¿Cuál ha sido la más rara? ¿Cuál ha sido La más fingible? Pues otra mejor forma De averiguar Fenton ¿Cómo es que sonaba? Bueno Ese es un problema No estoy convencido Eh ¿Realmente escuché? O Al menos su Real voz Bueno Pero Tú dijiste que lo escuchaste Sí Sí, pero La voz de la mente maestra Sonaba rara Sonaba como editada ¿Qué quiero decir Como editada? Quiero decir El Dr. Girlos Escuchaba bien Cuando él hablaba con él Pero la mente maestra Tenía un claro filtro Sobre su voz Sonaba Y naturalmente Gruesa Y distorsionada Eso resaltaría Podemos asumir Que la mente maestra Está interesada En mantener su identidad En subsecreto Tanto así Que él estaba capaz De acusar Acusar Y hacer su voz Un desastre No siquiera Sabrías ¿Quién fue? No entiendo ¿Por qué hacerlo? No es como que Hubiéramos conocido La mente maestra antes ¿Cierto? ¡Pum! ¡Ya! 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 ¿Qué quieres decir La Witch Bat? No entiendo ¿Por qué la mente maestra Hubiera escondido su voz Si Fento Ni siquiera sabría ¿Quién es? Yo creo que Sé lo que quieres decir Pero no creo Que tenga razón Yo creo que La mente maestra Es uno de los participantes Para el tiempo Que necesitaba Esconderse Alrededor Que simplemente No era Available O sea No era Correcto Y los patroces de voz Que se mostró En el video No se ajustaba A nadie Entonces Sí Eso es todo No tengo idea De quién puede ser Entonces necesitamos Más evidencia ¡Diablos! Les haría conocer Más a Oswald El chico Era un enigma No muchos Sabíamos sobre él Excepto Por Sí Tampoco Conozco Mucho a Oswald Hay muchas preguntas De las que No le ha servido respuesta Lo que sí sé Es que estaba Determinado Irse a casa Él me dijo Lo mismo El hijo Que estaba Encargado De la comunidad Está ahí Explica sus ganas De salir Pero de otra manera Acabamos de chocar Con una pared Sin más información Sobre Oswald No hay más Que podamos hacer Sí sé más Pero no sé Cómo explicar Todo eso De la cosa De hermanos Ah Estúpidos bots No tengo preguntas Obviamente Oswald fue a la librería Pero ¿Qué era lo que Estaba haciendo allí? Probablemente Solo leyendo Realmente Estoy con Donald En esto Oswald podía escapar Podría haber escapado Si vio la Así que ¿Qué fue lo que Lo llevó allá? No creo que Les hubiera extraído Por un libro No solo eso Yo creo que Él tenía A su cuchillo Con él al principio ¿Por qué Llevaría un cuchillo A la librería? Si él solo Estaba tratando de Tomar un poco De luz Para leer Tiene razón Mínelo Mínelo Vio llevar Del cuchillo Y aún así Y aún así Lo usaron Para matarlo Pero aún así Él llevó varias Piezas perdidas ¿Qué podría haber Estado haciendo En la librería? Espera ¿En su habitación? Diablos Vamos a enfrentarlo Estamos Sin opciones Saregashi Gauso Eso no es verdad Yo creo Que Oswald Creo que Se lo que Oswald Le debe estar Haciendo en la librería Le estaba Investigando Las notas De Jairo Oh Estirando códigos Ok Las notas De Jairo Pero Las tuve Conmigo Todo el tiempo Pero Juro Que las vi Cuando fui A su habitación Vi un pedazo De papel Que se veía familiar Pero No pensé Mucho Sobre eso Pienso de nuevo Puedo oscurar Que la misma La misma Que tú Me mostraste Pero Yo tengo Este papel Conmigo Es imposible Que hubiera Dos Que épico Es verlos Pelear A los dos Juntos Es Muy Muy Épico Ver a los dos Peleando Juntos Disculpen Se me cayó Se me cayó Una pila Por Tati Este Monobol Y finalmente Maestra Han hecho Cosas muy ridículas Que no hemos Podido ver Todas las cámaras Es posible Para ellos Poder haber Recreado la nota Supongo Pero no hay razón Para que Monobol Hubiera dado eso Seguro que no la hay Pero así Lo hizo Espera ¿Eso fue lo que pasó? Bueno El jefe Tenía algunas dudas Con esas dudas Así que fue adelante Y las duplicó Picture perfect Completamente perfecta ¿No es así? Casi me ahogo Oswald hizo alguna cosa Fabricada Sobre que estaba Para hacer un plan De asesinato Pero El jefe Ya había tomado La decisión De matarlo ¿Por qué Negar una De negar Una muerte Ah ¿Por qué Negar A un hombre Muerto Su último deseo? Me distraigo Fácil Hiperactividad Perdón Ahorita estoy Comparando los Coroines Un plumón Espera ¿Dijiste las Notas? Plural Chibi Ya encontramos Una nota En el pasado Que la mente Maestra Había copiado De una También Hey ¿Por qué No? ¿No es como Si ustedes Hicieran Análogo Con ello De hecho Si ¿Aún Tienes Copias? ¿Crees Que verla Sería Importante? Para Todo lo Que Sabemos Hay Una Pista En Esas Notas Confía En Mí ¿Ok? Ok ¿Aún Las Tienes ¿Aún Las Tienes Monobol? ¿Aún Monobol? Sí, sí, solo estaba checando con el jefe Bueno, aquí están, dos copias ¿Una versión completa de las dotas rojas? Tú sabes por qué ¿Por qué te odia? Tú sabes por qué lo odias a él ¡Ah! Tú sabes por qué te odia Tú sabes por qué lo odia a él Él no va a detener hasta que ustedes dos sufran Ya hizo suficiente para nuestro tío No podemos dejar que haga más Nada más Se está escondiendo el castigo La desesperación definitiva no va a alcanzar Hasta que el pato vengador Vaya hasta el infierno Recuerda, 2, 12 del 20 ¿Ok? Bueno, él tiene su nombre correctamente ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Ah? ¿Qué está mal? Cuando mi niño encontramos Esa nota Decía que era un vengador definitivo Cierto Creo que eso es lo que estuvo mal ¿Ah? La desesperación definitiva Y el vengador patuno Debimos haber puesto esas Esas palabras juntas Y terminó siendo el vengador definitivo ¡Demonios! Chip se bajó el sombrero Y suspiró Y lo puso en su cara para suspirar Yo me reí un poco Es por eso que tenemos que releer las cosas Donald, ¿qué pasa? No es nada Entiendo que Oswald se hubiera distraído de esto Pero No nos lleva muy lejos Todo lo que sabemos Que Donald fue asesinado Durante el Inicio del De la De la pagón Incluso Incluso antes Antes de apuñalarlo con el arma de Oswald Que había traído para su defensa Entonces lo arrastró para el escenario Y lo ató Y luego repartió las planetas Esto suena bastante bien No Algo está mal con esto Cierto El horario está un poco raro No hay forma que una sola persona Hubiera hecho todo esto ¿No creen que haya otro traidor? No No, no hay otro traidor Pero es lo que lo causó ¿Lo entiendes, Mimi? Eso creo La respuesta es bastante obvia Mientras realmente Mestre se encargaba del cuerpo Bueno, Mestre se encargó de las maretas y de limpiar Eso no puede ser cierto Lo siento, pero La La fuente de poder estaba fuera de un transinato Los cortocircuitos de Monovol Era cuando pasaban, ¿recuerdas? Exacto Exacto Eso podía evitar la posibilidad de que pasaran No, lo sigo Nunca se fue el poder Lo está solamente Disculpa Mini, Monovol Estaba teniendo su cortocircuito durante eso Ni siquiera hubo un anuncio Totalmente estaba frito Cierto Un anuncio de... ¿Qué? ¿Las batallas? Mini, golpeaste tu cabeza No recuerdas muchas cosas de estas ¡Espera! Bladder in Brawl Strike Tienes razón Es... Oh, diablo ¿Tú también golpeaste tu cabeza? No, espera LP Estoy bien Pero las pantallas Esas requieren que el poder... Que haya... Que haya energía No solo eso Los sistemas de audio también está... Están apagados ¿Cómo escuchamos la alarma... La alarma antes del anuncio? ¡Oh! ¡Oh, es cierto! ¡Ah! ¿Cómo fue que eso funcionó? No funcionaba El poder no se había ido a la mente maestra Solamente Solamente apagó el audio del motivo Y las luces ¡Qué listo! Solamente pensaba que el monopo Actuara como si tuviera... Como si tuviera tonto Para que le creyamos Ah, realmente ¿No estaba en la luz De escenario puesta Cuando encontramos a Oswald? ¡Oh, es cierto! ¡Eso es real! ¡Eso es verdad! ¡Oh! No me había dado cuenta de eso ¡Qué bien pensada está esta madre! ¿Así que solamente fue un acto? Puede ser Pero eso destruye nuestra línea de tiempo A este punto En la asesinato Pudo haber pasado en cualquier horario Durante la comida ¡Joder! Siempre aprieto el botón incorrecto Hasta ahí Un poquito más adelante Todavía más adelante Más adelante todavía Aquí Aquí A este punto no sé si eso importa Espera Tengo una pregunta ¿Por qué había... ¿Por qué había cables cortados En el área de... De marionetas Si el... Si el apagón no pasó? Probablemente fue por lo que dejó Oswald Habiendo cortado los cables antes ¡Espera! ¡Fenton! Sabía sobre la caja de poder ¿No es así? Por supuesto Ayudaron a todos A Girlos A construirla ¿Qué tal Tanto sabías de ellas? Ah Tan... Saber... No sé Bueno ¿Cuántas personas sabían cómo hacerlas? ¿Cómo... Cómo manejarlas? Creo que solo Mr. McDuck Doctor Girlos Y yo Así que... No iba a ser fácil replicarla ¿No es así? Ah... ¿Qué es lo que está tratando de llegar en esto? Estoy tratando de pensar ¿Cómo es que la caja lleva aquí? Ah ¿Qué juegos? Aparte de esta Si es algo exclusivo de la compañía de tu tío ¿Cómo es que la mente me hace tu acceso a ella? ¿Al vez la robó? A ver Esa es la primera vez que antagonizaba contra tu tío y su compañía ¿Mr. McDuck? Él no tiene ninguno... Ninguno enemigo que pudiera hacer eso Esto ni siquiera es cerca de la verdad TLP Pero no estás tan lejos de eso, Mickey Tampoco estás tan alejado sobre la caja La única que terminamos y instalamos completamente fue Fue una mejora de la... Para el laboratorio sumergido Experimentar para el laboratorio sumergido Fue apagada después de unas semanas Y eso fue usada para... Pero... No debería ser un prototipo de una recreación Incluso es la más adelantada No creo que ningún prototipo Hubiera durado tanto tiempo ¿Hay más información sobre esa caja que pudieras darnos? Bueno, es difícil operar Estoy sorprendido que Oswald fue capaz... No fue capaz de lo que organiza a sí mismo con ella Bueno, eso acorta las cosas Eso realmente acorta las cosas Mickey, ¿estás bien? No, sí Creo que ya sé quién lo hizo Mickey Creo que sé quién lo hizo ¿Tú lo sabes? Es ridículo, pero... ¿Podrían escucharme? Ah, cool Felicidades A ver La mente maestra es Girlos Y el ayudante es Fenton La caja de poder debe ser operada por alguien Que tuviera conocimiento de ella Y... Más probablemente fue arreglada por la mente maestra Espera... Espera, ¿no crees que es MacDuck, verdad? No Mickey, te estás esperando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... No sé cómo explicarlo Pero solamente hay tres personas que saben cómo operar la caja del tío Don... Del tío Don... Del tío de O'Donnell Tengo mis dudas Sé que no puede ser Fenton lo que deja... No puede ser Fenton porque tiene la coartada ¡Pum! 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 ¡Soy un puto genio! ¡Es... ¿Por qué no puede ser Jairo? ¡Pum! ¡Uy! ¡Tengo papitas perfectas! ¡Pum! 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 Un pesito de agua. Sería muy cruel de mi parte dejarlo aquí, ¿verdad? Sería muy cruel de mi parte dejarlo acá, ¿verdad? El Dr. Girluz. Casi todo lo he apuntado hacia él. Solo porque... La mente más le había hecho trabajar con él. Aparte... Yo sé que no puede ser él porque yo lo escuché. No hay forma de fingir eso. La voz distorsionada. Lo siento, pero... Solamente pudo haberse grabado y volverlo a grabar. La voz estaba editada, que no podía ser reconocida. Y de todos los que estuvieron aquí, la persona que la iba a reconocer más ser es... ¡No! El Dr. Girluz fue lastimado y había sido abusado por la mente maestra. No había forma de fingir esas heridas. ¿Cómo se las había fingido o lastimado el mismo? ¡No es imposible! Dr. Girluz no tenía motivación para hacer esto y... ¡Vimos su cuerpo! ¡Vimos su cuerpo! ¡Solamente no es posible! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Vimos el cuerpo de Girluz! ¡Ah! Así que no puede ser él. ¡Guau! ¿Él no había trabajado en clonarse a sí mismo? Bueno, sí, pero eso no significa... Oh, fuck. ¡Eso suena... ¡Insano! ¡Loco! Incluso sobre todo eso... ¡Nunadel sobresale! ¡Eso no es cierto! ¡Sara ha llegado eso! ¡Eso no es el todo, ¿verdad? Se me va a volver y estoy rojo contigo. ¡Hemos estado parados alrededor de una enorme pista! ¿Qué quieres decir? ¡Los cuadros! Los que hemos visto tienen una X... ...y una palomita. ¡Y los demás solamente tienen una X! ¡Oh! A ver, espera. Chip Oswald, zapato... O sea, como que eran los que editaban que realmente murieron. La única, única es la de... ¡Oh! Espera, eso... ¡Eso no tiene sentido! Peyton lo escuchará. Voy a ver a ayudarlo para que pueda verlo. ¡No tenemos lugar para errores! ¡Hace! ¡A ver, me debo miscar en la mente, maestra! ¡Sí! ¡Sí! No tenemos lugar para errores Y esto es un error mayor No solo vimos su cuerpo No tiene motivo para hacer esto Incluso logísticamente No había forma de recrear sus invenciones Solo hay, solo hay No hay forma de que sea él No está escuchando el razonamiento No está escuchando nada Esto es imposible Incluso el Dr. Kirlos podría aclararse a sí mismo La unidad y yo nos íbamos a dar cuenta Que algo ahí estaba raro Lastimarse a sí mismo No sé aparecer, ¿verdad? Darse a sí mismo La enfermedad de la desesperación Es irrelevante ¿Por qué? ¿Por qué? No me lastimaría de esta manera No tienes nada No tienes evidencia real Todo puede apuntar a alguien más ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que probablemente podría probarlo? La nota escrita por Donald ¿Cuál nota? ¿Nota? ¿De qué nota estás hablando? Ambas son escritas por el Dr. Kirlos No, no lo son Pero, ¿por qué yo? Yo no escribí esa cosa Pero, la escritura se ve idéntica a la tuya José, veme en la sala principal Sé cómo acabar con este juego de muerte Firmado por Donald ¿Recuerdas? Vas a analizar una nota Escrita con tu Escritorio en el tercer caso Mira la forma en la que la segunda nota está escrita ¡Oh! La escritoria es completamente diferente Mi última nota fue destruida Así que, por favor Toma esta Antes de que la encuentren No le alcanzo a leer Ah, puedo hacerlo como yo pueda La mente maestra Es el diecisectavo residente Y se conoce como La dispersión definitiva Dispersión Esta persona es la única forma De vengar a nuestros amigos Encuéntrala Ah, la dispersión definitiva Para este juego No, lo entiendo No podría olvidar algo como eso ¡Sora Gachihauso! Porque la nota fue escrita Durante el juego de muerte Solamente Hay un tiempo En el que puede haber escrito Que no lo recordaros Durante la desesperación Enfermedad de la desesperación ¡Eso es una locura, Mickey! ¡Mini! ¡Ustedes dos suenan locos! Yo no recuerdo solamente maestra Y Donna aparentemente No recuerdo hacerla Esta expansión definitiva Piensa normalmente ¿Cómo puedo haber acordado Si tenía la enfermedad El silencio? Sí, ¿cómo podría Yo saber eso? Obvio Tal vez tú ni siquiera Tenías la enfermedad El silencio De lo que recordaba Estabas drásticamente Diferente de lo usual Durante ese tiempo Monobol Sonaba como que había Creado esta enfermedad En el momento Sí, sí, sí Nuestro querido Donal es la siguiente Víctima La enfermedad Esasfrido de Enfermedad del silencio Finalmente Él se va a callar La puta boca Y si Oh Cool Cool, 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 cool Dangarrón pa' dos Y si Jairo Obtuvo la enfermedad De la De lo olvidadizo ¿Por qué no le daría A Donal La enfermedad De recuperar Los recuerdos? Además Eso no parece Correcto Además Apenas Si hay pruebas Espera Donal Eso no es verdad ¿Recuerdas que fui a tu habitación? Ok Ah ¿Tú recuerdas que perdí la llave? Oh, sí ¿Cómo tú el que lo sabes? Porque la encontré Ah ¿Tú la encontraste? Bueno Algo así Solo apareció en mi habitación Mira, está ahí Mirando Vi la Vi la Vi la llave Dejada en su caída En su piso Ah Cierto ¿Cómo llego hasta acá? Desearía tener la respuesta Terminaste teniendo la llave De la habitación Del cuarto cerrado Sin tener memoria De la como Y yo perdí la llave Y yo perdí la llave Mientras tú todavía sigues enfermo Así que recuperé la memoria Y solo te robé una llave Quiero decir La puerta estaba cerrada Cuando Daisy Escondía a José Si fuera tú Si fuera tú Tomaría la oportunidad Para esconderme Sobre esa cosa Y si yo fuera Mente maestra Tomaría cualquier oportunidad Para leer cualquier cosa Que tuvieras en tus recuerdos Yo creo Espera ¿Cómo esto todo tiene que ver Con que Jairo sea la mente maestra? Aparte del hecho De que la segunda nota Fue escrita por él Posiblemente asumiendo De que él estaba pensando Sobre el manuscrito La primera nota Dice algo interesante ¿Cómo? ¿Cómo otra persona Que fue mentirada Por la mente maestra Para hacer esto? No solamente tú Es alguien más que lo odia Él Él ha hecho suficiente A nuestro tío Si eso no Después está por Donald Entonces su tío Debe ser ¡Scrushback Dog! ¡El empleador de Jairo! ¡Eso no prueba nada! Chicos Escuchen Yo sé que la teoría Es una loca Pero Dejemos a mí Y a mí Ir sobre esto Sobre lo que pasó Por favor Escúchenlos Oh Acto 1 Esto empezó Cuando la mente maestra Tenía que poner Un plan Para finalizar El juego de muerte Y matar a los Estudiantes restantes Estudiantes restantes Todo lo que ha encontrado Oswald Se había vuelto Una amenaza Para la mente maestra Una amenaza Que la mente maestra Ya no podía Este Manejar Entonces fue El Objetivo perfecto Ah Oswald había preguntado Sobre las notas Así que la mente maestra Espera Esto lo está diciendo Miki Oswald había preguntado Por las notas Así que la mente maestra Ya había adivinado Cuál le estaba planeando Hacer después Ok Pero para llevar a cabo Su plan Necesitaba La ayuda de alguien más Un cómplice Qué tierno se ve Monopol Por suerte La mente maestra Siempre tiene Un ayudante cercano Todo lo que Quedaba hacer Esperaba Que Oswald Subiera sobre La librería Acto 2 Como el esmeraldo Oswald lejó La librería Para Este Para comprar Las dos notas Y llevó Un cuchillo de cocina Que había robado Por paranoia Pero solamente Era para Defensa personal ¿No había forma De que Él sabía Que estaban esperando Por él? Oh Qué buen Putazo La mente maestra Inicialmente Usó una barra Una de las dos cosas Que usó Para Para Culpar a Donald Pobrecito Güey Debemos asumir Que Oswald Trató de pelear Contra la mente maestra Pero perdió La garra De su cuchillo Dejándola El tema Es de usarlo Contra él Mini Mini Creo que entiende Lo que ha pasado Después Güey Ahora quiero un Dangarropa Con dos protagonistas Bueno 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 Todo el mundo puede entender Lo que pasó Después La mente maestra Apuñaló Oswald Dos veces Dos veces en el torso Los estómagos Y otra vez en el pecho Que imagen tan Grosa Y eso Su Oreja Como Como una especie De mango Para arrastrarlo Por todos Arrastrarlo Todo el camino A los escaleras Es el cuarto piso La mente maestra Cerró La puerta Del puerto de medicinas Y eso Su camino Es el escenario De marionetas Ato Ato La cuerda Con un Nudea Marinero Esperando Que no Lo reconocería Para Incriminarse A sí Mismo Son ladrillos Sobre los Sobre las migas Dejó su cuerpo Donde lo encontraron Mientras eso Manobal estaba esperando Para limpiar La evidencia Fuera de la librería Cuando Rezo Sobre el control La mente maestra Apagó las luces Así que Asumimos Que el poder Se había ido Solamente Monobal Que había tenido Un corto Para convencernos Más Sabemos que es Improbable Pero Estamos seguros Que solamente Hay una persona Que podría haber hecho Esto Caerá Caerá Kirlus Caerá Kirlus El inventor Definitivo El inventor Definitivo ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo entiendo No lo entiendo De ninguna manera El caso El caso El caso tiene que ver Pero Tu conclusión Mickey y Minnie O sea Ni han resuelto Todas las cosas Acá Pero Este es demasiado Loco Cairo está muerto No hay forma De que Él hubiera hecho Todo esto Solo va a decir Que nos vuelvan A matar a todos Pero Chip tiene razón Incluso si el doctor Kirlus Pudiera fingir Sus heridas No entiendo Cómo No sabes Lo herido Que sonaba Cuando el ser Confesó conmigo Doctor Kirlus Es inocente Yo lo sé Mire a Launchpad Launchpad ¿No es verdad? Yo sé que Ustedes normalmente Son los buenos Pero No soy la persona Más lista aquí Pero Gairo Nos quería ¿Verdad? No quería Que saliéramos Asimados Así que No haría Nada de esto Suena Correcto Pero Eso no puede ser Mickey Hay mucho Que perder Es la teoría Correcta Nadie de ellos Me cree Suena insano Sé que lo es Pero Lo sé Puedo jurarlo Lo sé De alguna manera Miré hacia Minnie Ella podría estar En el mismo barco Tal vez Lo estamos pensando mal No pensamos que el cuerpo Ha sido un clon O algo así ¿Verdad? Supongo Pero Es demasiadas variables Todos los clones De Jairo Se destruían En algún momento Y no hubo Ninguna indicación Que el proceso De clonación Estuviera Envuelto Sobre esto Para ser justos Si alguien quisiera Evitar ser atrapado Mantendría Cualquier mención De eso Phantom Phantom ¿Qué nos puede hablar De las prácticas De las De las De los clones De prácticas De Jairo Minnie por favor No entiendo Nada de esto Solamente Estás Arrastrando esto Los dos Lo están Necesitamos Encontrar Un nuevo ángulo Eso es lo que Estás tratando Hacer Pero Si es seguro Jairo Podía creer Los clones Que eran Idénticos El mundo El otro ¿Verdad? Peto No me respondió Solamente Asintió Entonces Cualquier evidencia Apunta Apunta Jairo Podía apuntar A un clon Minnie Estás intentando Decirme Que la mente Maestra Es un clon De un hombre Muerto Que también Era la misma Persona Que se había Cloneado De su jefe Si Eso suena Como Un fact Finchon Elaborado De la situación Actual Lo sabes ¿Verdad? Bueno Supongo Pero Mira Monohor ¿Podrías Darte alguna Muestra En este circo? Estamos Aunque sea Un poco Cerca ¿Mana ¿Val? ¿Él Entró En el circuito Otra vez Estoy contactándome Con el jefe Hazme un favor Y cierren Sus picos O cualquier Antrof O Caras Antrofomórficas De mamíferos ¿Estás hablando De mí? ¿Estás hablando Con él? Sí Sobre Este Completo juicio Necesito recordar Que hace todo Este juicio Sobre él ¿Qué posiblemente Podría estarle Diciendo A él Ahora? Sí Puedo Confirmar O denegar Algo Espera ¿Hay una oportunidad Que eso sea Correcto? No estás Terriblemente Fuera ¿Sabes? Yo sé ¿Qué? No sé No sé cómo Se le encargaron Para hacer esto Pero Ustedes dos Simplemente Fueron a este juego Para Para joder Con Donald No saben ¿Verdad? Este juego Estaba hecho Para que Donald Tomara el liderazgo Y ustedes dos Solamente Siguieran el juego El vengador Ustedes dos No se ordenaron Y es probablemente Porque tienen Un tipo De armadura Protagonista O algo Protagonist Armor Sí Sí Drómedo No Shima Cae bien Pero no lo es Pero Aquí estamos Ustedes dos De alguna manera Sobrevivieron Y siguen Saltando Conclusiones Buscando Alguna Una búsqueda De esperanza No es Hilarante O no es Irónico A pesar Todo Ha dejado De cubrir Sus huellas Ustedes dos Lo averiguaron ¿Qué? ¿Qué? Eso Lo averiguaron ¿Quién Díaz Lo pudiera Haber Averiguado Eso Espera Espera La mente Maestra Tu jefe Es Jairo Ok Vamos a hacer esto Esto fue el destino ¿No es así? ¿Qué fe? ¿Listo Para hacer Tu gran Entrada? Este Fruncimise Fruncimiseño Pero escuché Un sonido De ruptura Por debajo De mí Altavoces Había altavoces Por debajo Nosotros Había empezado Hablarnos Esa es la voz de Namba Saben No ya lo esperaba Quiero decir Siempre Siempre pasa En los cuentos De hadas O alguna O una cosa Mágica Una historia Mágica Que todos Ustedes saben Los seres Encuentren El villano Y el villano Es derrotado Y luego Viven felices Para siempre Y actualmente Estoy sorprendido Me creyeran Sobre mí Especialmente Alguien Que fue traído Para Como Crack Shell Cabrera A su camino Aparte Siempre Esperen Su talento En Desilusiones De grandeza Aparte Son demasiado Suertudos Cuando llegamos A este punto Realmente Es una buena Palabra Para describirlos A ustedes Suertudos ¡Ah! ¡Óldimente Lo que ustedes! ¡Bien! O sea Los Suertudos Definitivos Molestamente Suertudos Disruptivamente Suertudos Voy a poner Mis piezas En el barco Y de alguna Manera Ustedes Se encontraran Bastantes pasos Adelante Ahora Estamos aquí Un plan Maníaco Este Este Se sacado A flote Por Literalmente Un ratón Estaría Furioso Si no Encontra Esto Tan gracioso Ustedes Dos Son Bastante Realmente Bastante Importantes Yo creí Que van a morir En segundos Y volver Al pato Completamente Loco Tal vez Estaba Yendo En contra De los Incorrectos Realmente Eso es Estúpido Ustedes Nos hubieran Sido Más Fáciles De romper Si hubiera Tenido Si hubiera Si hubiera Acusado Ustedes No sería Deportivo De mi parte A donde Iba con Esto Si Cierto Yo ya Esperaba Esto O al menos Tenía Debía Haber Esperado Percepción 2020 Pero Mi Percepción Nunca Ha sido Lo suficientemente Buena Por supuesto Dos ratones Que son Demasiado Tontos Para Para Ratar Mickey Minnie Mickey Y Minnie Son Los Sertudos Definitivos Tontos Para Rendirse Una Rata Que Prácticamente Es Una Clase Superhéroe Un Realmente Superhéroe Y Un Supergenio Alguien Tiene Esperanza Instalada En el Par Como Un Amante De La Muerte Y El Vengador Patuno Yo Quiero decir Realmente Que Es Lo Más Que Pudiera Haber Pasado No Es Como Otros Súperos Hacer Fueran Desesperanzados Desde El Principio Te Estás Manteniendo Jairo Sabemos Que Eres Tú Bueno Ese Es Bueno Ese Va Ser Un Problema No Es Así Monavolt Es Cierto Jefe Ese Nombre Jairo Jairo Girlus El Último Inventor Vector Definitivo Por Favor Jairo Girlus Es Un Idiota Sabes Justamente Como Dices Su Cuadro Que Presentación Más Épica Ah Porque Menciona Los Dos Los Dos Son Los Sortuos Definitivos Ustedes Dos Se Dieron Cuenta Pero No Todo Mente Clave En Su Camino Piensan Por Supuesto Como Su Cortes Joss La Voy A Explicar Pero Por Ahora No No Se A Llamarme Jairo Kirlus Prefiero El pato doctor malvado El pato doctor malol El pato doctor malvado Pato doctor malvado Quien es este wey Matt Doc Thor Es la versión malvada De Matt Doctor Y Jairo Y Jairo Para 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 los Comics De De Donald Como Superhéroe Oh Jairo Osea Jairo Jairo Desperación Desperación definitiva El doctor El Ma El Pato doctor malvado Quien Quien es este La persona La persona que entró detrás del programa monobol Y caminó Al stand De Jairo El Miró El El cuadro Y luego lo pateó Espera Quien eres No 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 me reconoces No es así Asumir actualmente Que Verme Podría regresar Tu memoria Que parece De ti Interno Me reconoces Tu Tu no Tu no eres El doctor Girlus Deducción Najombrosa Ya veo Por que eres El interno No Tu eres Jairo Solamente Que Diferente Ah Finalmente Espero Para que ese chico Dijera algo Listo Durante todo este tiempo Lo que veo Es una Mejora De él Podríamos decirlo ¿Jairo? Por favor No me hagas repetirme No me hagas repetirme Yo soy el Doctor malvado No Jairo Jairo Simplemente Es una Es una Beta de mi creación Beta Tengo Tengo que ver Mezclado Doctor Girlus No se so Para clonar En fin Supuestre La Menta Maestra Ha sido Un clon Todo este Ha sido Un clon Todo este Tiempo Fantástico ¿Verdad? Mejor que un secreto Un clon Malvado Es sorprendente Después de todo este Tiempo No pasará antes Todos nuestros inventos Se volvieron malvados Después de todo De cualquier manera Adelante Tomen su tiempo Realmente Tomen mi Sorprendente Existencia Estoy seguro Que tienen Docenas de preguntas La presión estaba ahí Pero Realmente Verla No podía creerlo En la mente Maestra Realmente Jairo Girlus O la persona Que la ha creado El Doctor Malvado La Persión Definitiva Él es el Que está Detrás De todo Esto Él es la Razón De que Mis amigos Se hayan Ido Pero ¿Por qué? Tú Eres Tú Eres ¿Quién Mato Adel? Ay ¿Todavía no lo Superabas? ¿Todavía no lo Superabas? Ay Al menos Eso han pasado Unos cuantos días Bueno No importa Técnicamente Desde que yo inventé Las ejecuciones Puedes poner Sus muertes Sobre mis hombros Que son Que son Que es un poco Más de Guijarros Atrás de una Piedrota O sea ¿Dónde Podríamos Empezar? Necesitas Que Arran Que Destruya Todas Sus teorías O Que Tienen Este Tienen Confianza En su Propio Razonamiento ¿Por qué? ¿Por qué harías Cualquier cosa De esto? Bueno Es una prueba De empezar Supongo La fuerza Fuertefuertes Te odio Oiga Gairo Odio a tu tío ¿Quieres la respuesta Larga? ¿Quieres que vaya Por toda La dramática Historia? Pero Pero El doctor Rizzo No tiene Nada que ver Con Donald Así que ¿Por qué? Hey Interno Llámame Doctor Rizzo Una vez más Y te voy Y voy a Poner Una Una Hacha Antes de que Este Este Juicio Acabe Y ¿También Estás Más Sobre Eso No te culpo Por darte cuenta El doctor Rizzo Tiene que Tiene Una poca Gracia Por ustedes Héroes Sin Sorprenderme Nada Es Quisiera Hacer Objetos Y ya Con un Inventor Héroes Es La esperanza Definitiva Un Superhéroe Algo así Eso es Todo Tú solo Me odias Porque Gairo Me ayudó Tú sabes Tú sabes Tú no sabes Nada Sobre Eso Apenas Hace Que desee Que hubieran Mantenido Tus Memorias Intactas Ok Guarden Esas Preguntas Por un Momento No Creo Que Vamos A llegar A eso Sin Sin Hablar De Quién Soy Yo Y Quién Son Ustedes Mis Queridos Nemesis Así Que Deben Empezar Por El Incipio Va A seguir No sé Quieren Que siga Tenía pensado Parar en el momento Que llegara Como una especie De pausa Porque siento Que cortar Ahorita Como que Es muy De trancaso ¿No? Ok Voy a esperarme Alguna pausa Y allá voy a cortar Estoy Por Resolver Algunos detalles Me temo Pero Empecé Pero No empecé A existir Hasta que Tú Empezaste A usar Tu capa Y Tu Máscara Pero Lo que había Escuchado De donde Vienen Las Las Piñas De uva Y de la Boca De tu Primo Tú tomas El título Buscando Una Urgencia De justicia Interes Interes Es que Interesadamente Interesantemente El Objetivo De 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 Primo Gladstone Lo mejor Decimos Así Que Tomas El Título Temporalmente Hasta que Tuviste Un Talento Por El Tuviste Un Talento Por ello Será Algo Pero Una Adición Permanente A Tu Entidad Callado Eso Está Bien Puedo Continuar Después De Todo Eso Lleva A Mi Creación Después de ver esto Después de que convirtieras en el Vengador Patuno Ese interno vino Vino con su jefe Nuestro colega por ayuda Pero Jairo nunca fue organizado O tal vez un hombre Libre ansiedad y estrés Especialmente estrés Traído por tu querido tío Los empleados estaban Demasiada presión en él Rompiendo hasta la más fuerte De las esperanzas Eso lo llevó hasta volverse loco O realmente Lo estaba llevando a la desesperación Por desesperación Necesitaba otro par de manos Alguien tan brillante O tal vez tan brillante como él No, ya sé Pero que haya como una especie de imagen O algo así Voy a esperar una última revelación Al menos que termine su historia Soy invenciones Al menos siempre se volvieron albadas Pero estaba en buen humor ¿Tú crees que ¿Qué crees que iba a ser un clon Hecho de la pura desesperación Si iba a volver? O sea O sea Como creó un clon Cuando él estaba en su peor estado El clon tomó la opción De su peor estado Así que la explicación corta ¿Quién soy yo? Es un clon De desesperación Y la... Es que desesperación Y desesperación O sea Y ansiedad Como había dicho antes Muchas de las creaciones de Yair Se volvieron albadas No son diferentes Así que eso responde a cualquier pregunta Ni siquiera cerca Pero no entiendo Si solo eres sobre Donald ¿Qué hacemos de rezo nosotros aquí? Creí que ustedes se iban a dar cuenta Para ahora A ver Vamos a hacer un chequeo rápido Ok Ok No falta mucho 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 Dorina Es más Y pausamos Entonces Creo que se me ha dado cuenta Para ahora Miri No hablo de los Retratos Nadie se da cuenta De algo raro Sobre ellos De hecho Esa era mi curiosidad ¿A qué se refería? No vemos Al primer asesino Por ejemplo Su cuadro Simplemente está Cruzado La Un poco menos Inútil La ardilla La ardilla Está De otra De otra manera Los mercados Son diferentes Pero ¿Qué es lo que Quiere decir? No entiendo Oh Fuck Oh Fuck Los Amigos Están Están Marcados Con Un simple X Pero Nosotros No 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 Lo Te Como Los Demás Verdad Desafortunadamente Se hicieron Algunas Alianzas Como Esos Rescatadores Por ejemplo Algunos Ustedes Como Los Pain Tri O Ese Toto De Darwin Estaban Hechos De aquí Para no Detener El Juego Desde Afuera El Resto Saben Era Para Hacerte Miserable Wow Pero Pero No te Echamos Absolutamente Nada Ay Eres Imposible No debí Remover Tanto Debería Recordar Suficiente Debería Recordar Cuanto Te Odio Después Que Los Perdió Hice Mi Nombre En La Escena Criminal Fue Más Fácil Lo Que Esperaba Kirlos También Era Un Un Rival Muy Fácil De Encontrar También Tenía Bastantes Recursos Que No Podía Robar En Cualquier Otro Lugar Por Supuesto Todos Los Amigos Tienen De Detenerme Con Con El Interno Con Ese Traje Ese Estúpido Delifrar Si Ese Tonto Morado Era Común Pero Todavía Que Siempre Trataba De Tenerme Wey Es Que Estos Son Comics Viejísimos Estos Son Comics Viejísimos Ok Creo Que Ahora Si Es Un Buen Momento Para Dejarlo Estos Son Comics Viejísimos Estos Son Comics Viejísimos Wey Pero Viejísimos Ok Chicos Probablemente El siguiente Es el Último Capítulo De Al menos Esta Sección De Al menos Este Disney Este Tenemos La parte Dos También Tenemos Danganronpa Normal Estoy Encontrando Que Existe Algo Llamado Danganronpa 69 Algo Llamado Este Total Rompa Island Que Es De Danganronpa Pero Con Los De Isla Del Drama Está Otro Que Se Nanganmon Que Es Con Pokémones Y Existe La Segunda Parte De Esta Historia Así Que Tenemos Danganronpa Para Tirar Para Arriba Y Aparte Acá De Salir El 2 En Game Pass Entonces Tenemos Danganronpa Para Tirar Para Arriba Así Que Chicos Nos Quiero Un Chingo Lo Dejamos Por Acá Nos Vemos Probablemente Mañana Con Otro stream Nos Quiero Un